Hola, hola, muy buenos días. Soy Lorena Navarro y este 25 de septiembre les saludo con mucho cariño y comparto con ustedes el devocional de este día que lleva por nombre Neemías. Estas son las palabras de Neemías, hijo de Acalías, en el mes de Quesleu del año 20, estando yo en la ciudadela de Susa. Neemías 1.1. Desde que lo descubrí, Neemías se transformó en uno de mis personajes favoritos de la Biblia. No tiene la especularidad de la historia de David contra Goliat ni los elementos sobrehumanos de los sueños de José o de Daniel, ni en la profundidad intelectual del apóstol Pablo, pero demuestra compromiso con sus principios, voluntad de cambiar la situación y conciencia de que sin oración ninguna empresa puede salir bien. Podríamos meditar en su historia durante un mes entero, pero vamos a observar apenas un aspecto de su vida. Neemías era uno de los tantos israelitas que no habían regresado a Israel cuando tuvieron la oportunidad de hacerlo con Zorobabel y más tarde con Esdras. No lo podemos juzgar por esa decisión. Piensa que Mardoqueo, Esther y muchos otros también se quedaron. Neemías había conseguido llegar a un puesto laboral excelente, copero del rey. El mayor riesgo que corría era tomar alguna cosa envenenada que le quisieran servir al monarca, pero si él controlaba todo el proceso, su trabajo era tranquilo y le aseguraba estar en contacto directo con el hombre más poderoso de la tierra todos los días. Una responsabilidad que puesta al servicio de los intereses del cielo era una puerta abierta para conseguir beneficios para el pueblo de Dios. Cuando el rey viajaba a su palacio de invierno o de verano, Neemías iba con la comitiva real, por eso estaba en Susa cuando comienza su relato. Pero todas las comodidades y las regalías que su trabajo le ofrecía no era suficiente para olvidar sus orígenes. Por más que no tuviera presente, Neemías pensaba en Jerusalén. Se preocupaba por sus hermanos que estaban en el trabajo de la reconstrucción. Por eso, cuando se entera de la situación de la ciudad y de sus habitantes no solamente ora, sino también actúa para intentar ayudar. Recuerda, tu religión no debe ser teoría. Nosotros también estamos viviendo en el territorio enemigo. Estamos tan acostumbrados a la situación que aprendimos a disfrutar de las ventajas que presenta el vivir en la Susa de nuestro pecado. Pero en realidad, nuestra mente, nuestro corazón y nuestro interés deberían estar en Jerusalén. Sinceramente, ¿dónde está tu mayor preocupación? ¿No nos habremos acostumbrado tanto a Susa y a sus comodidades que nos olvidamos de la ciudad del rey? Oremos. Eterno Dios, gracias. Gracias porque estás preparando un lugar para nosotros. Permite que esa sea una motivación diaria en nuestra vida. Que recordemos que en este mundo solo somos peregrinos, que no pertenecemos aquí, que nuestra ciudadanía está en la patria celestial. Ayúdanos a prepararnos cada día para ser dignos de habitar contigo por una eternidad. En el nombre de Jesús. Amén. Me dio gusto saludarles. Gracias por haberme acompañado. Nos encontramos aquí el día de mañana en reflexionesmatinales.com reflexiones matinales. Dios te bendiga.